Hola, soy Ana Sofía de Beauty on the Rocks y el día de hoy les doy la bienvenida al vlogmas número 14 porque los vlogmas en este canal se acaban hasta el día de Ríos. El día de hoy son las 6 y media de la tarde, es día 2 de Enero y honestamente no hicimos nada en toda la mañana. Fue un día de demasiada flojera. Ahorita vamos por un cafecito. ¡Suscríbete al canal! 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 dejar su comentario bonito en la cajita de comentarios activa la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video y por supuesto no olviden suscribirse al canal si les gusta mi contenido no olviden seguirme en mis redes sociales de Instagram y TikTok, se los voy a estar dejando por aquí y no me queda nada más que agradecerles por haber llegado hasta acá los quiero mucho, les mando un abrazo y espero que estén súper bien y que estén iniciando su año súper súper bien bye chau